¡SALUDOS! Buenas noches, muy buenas noches. Cuando son las 7 con 21 minutos, damos inicio el día de hoy a Conamorín. Vamos a prescindir de nuestra habitual editorial porque en correspondencia con el tiempo que tenemos para el programa, vamos a privilegiar la entrevista. Hoy vamos a estar conversando con el Ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano. Bienvenido, Ministro. Muchas gracias, Amorín. Muchísimas gracias a usted. Bien, de verdad sabemos que la agenda durante estos días, sobre todo de usted, de su ministerio, ha sido bastante compleja, ha tenido bastantes apariciones. Y primero agradecerle la oportunidad de permitirnos conversar con usted aquí en el programa el día de hoy y entrar de una vez en materia. Una de las últimas informaciones que además no solamente revolucionó el tema económico nacional, sino internacional, fue la certificación de esta cuarta mina en tamaño más grande, en cantidad de oro más grande del planeta, en oro. Nos gustaría empezar conversando por allí, por ese tema, la certificación de esta mina y cuáles son los aspectos fundamentales que van a impactar a nuestra economía. Bueno, y hace ocho días salió a la luz pública la certificación de uno de nuestros bloques que corresponde a la empresa mixta siembra minera. Cuando es una empresa mixta, es una empresa que estamos en sociedad con una empresa extranjera, que en este caso es con Gord Reserve, que es una empresa canadiense. Nosotros venimos realizando estudios para la certificación de este bloque y, bueno, salió públicamente la capacidad que tiene esta empresa siembra minera, que la convierte en la cuarta a nivel mundial, con una reserva de 52, poco más de 52 millones de onzas Troy, lo que equivale a 1.480 toneladas de oro. Y en cuanto al ranking de la cuarta, es porque esta sería una empresa que tendría la capacidad de producir 1.3 millones de onzas Troy al año. Si nos vamos, como tú dijiste, en tema de reserva como tal, sería la séptima del mundo, la séptima mina del mundo. Lo que pasa es que en el tema de la producción, estaríamos hablando de 1.3 millones de onzas Troy, que son alrededor de 37 toneladas de oro al año. Eso equivale, bueno, a la producción de oro, supera, casi que duplica la producción de oro de toda nuestra producción en Venezuela. ¿Cuáles son los impactos positivos que tienen frente a nuestra economía, o nuestra economía frente al marco de la economía internacional, que tengamos certificaciones de minerales tan importantes como el oro? Ojo, además del oro, también es cobre, también es coltán, también es torio, también son diamantes. ¿Cuáles son los elementos positivos que logran impactar a la economía internacional frente a la actual guerra que existe contra la nuestra, contra la venezolana? Bueno, estas 1.480 toneladas de oro representan alrededor de 54.300 millones de euros en reserva. Y esta mina también tiene reservas en cobre. Este cobre viene asociado al oro y tenemos 2.5 millones de toneladas de cobre en esta mina. Por lo tanto, el tener una mina con esta reserva ya certificada nos coloca como un país potencia en minería de oro. Lo que se traduce entonces en la posibilidad de mejorar los beneficios económicos dentro del arco minero de Inoco para captar inversiones, no solamente para este proyecto, sino para todo el arco minero de Inoco y para la economía del país. Muchas veces, ministro, se desconoce el hecho de la importancia que genera el hacer ese tipo de anuncios, el decirle al mundo, tenemos tantas cantidades de oro, tenemos tanta cantidad de diversos tipos de minerales. Y se lo voy a preguntar porque mucha gente cuando, pues le comentaba, ¿a quién vas a entrevistar? Bueno, voy a entrevistar al ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Conchale, pero pregúntale, ¿por qué nosotros vivimos anunciando que tenemos tantos minerales si eso no genera que los halcones de la guerra, los que quieren explotar de manera ilegal nuestros recursos no sigan poniendo sus miradas y el intento de poner las garras sobre nuestro país? Quizás puede sonar una pregunta un poco tonta, pero es parte de lo que la gente normalmente pregunta, ¿por qué lo anunciamos tanto o por qué hacemos tanta propaganda respecto a los minerales que hay en nuestro país? Una de las principales cosas es que tenemos que conocer qué es lo que tenemos nosotros. Si nosotros no sabemos qué es lo que poseemos, difícilmente vamos a luchar por proteger eso que tenemos. Hay que tener el pleno conocimiento de cómo es tu territorio. Y tenemos que tener el pleno conocimiento de cuánto es nuestro territorio. Y yo creo que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías nos mostró y nos enseñó que tenemos que reconocernos como un país potencia. Potencia en el tema de biocarburos y ahora potencia también en el tema de la minería. Y si no nos reconocemos, entonces no sabemos todo nuestro potencial y no entendemos por qué esas pretensiones de otros gobiernos de apoderarse de nuestras riquezas. Tenemos, y de ahí parte el conocimiento de saber el por qué esas pretensiones que tienen otros gobiernos sobre Venezuela. Porque si nosotros no nos reconocemos, ellos sí nos reconocen como una potencia en el tema de minería o en el tema de hidrocarburos, en el tema también de las reservas de agua, por ejemplo. Hay que reconocer nuestro territorio y es parte necesaria de mostrar al mundo que sí, que Venezuela es una potencia minera. En el mundo no somos conocidos, primero por haber nacido aquí Hugo Rafael Chávez Frías y Simón Bolívar, pero también somos reconocidos por el tema petrolero. Es correcto. Y ahora también somos reconocidos por el tema minero. Porque al tener la cuarta mina del mundo, nos coloca entonces dentro de los países con mayor potencial de desarrollo minero a nivel mundial. En ese proceso de conocimiento, ministro, uno de los elementos que ha generado más manipulación de algunos sectores comerciales y también de medios que yo llamo de comunicación entre comillas o medios de desinformación es el tema del arco minero. Se ha dicho de todo el arco minero, que estamos destruyendo a poblaciones enteras, que estamos destruyendo el sistema ambiental. Me gustaría que enfocáramos esta parte de la entrevista en dar a conocer un poco más sobre el arco minero. Incluso creo que tenemos una gráfica, una lámina, sobre el territorio que comprende y los elementos que tienen que ver con este proceso importante para la economía de nuestro país. Sí, bueno, ahí esa lámina demuestra lo que es el arco minero de Lorinoco. Una idea de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y cristalizada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Son 111.843 kilómetros cuadrados. Son un poco más de 11% del territorio. Ahora bien, no es que nosotros en los 111.000 kilómetros cuadrados vamos a generar minería. Mucho se ha hablado de que, bueno, nosotros estamos destruyendo el tema ambiental. Pero el arco minero de Lorinoco viene a reorganizar una actividad que tiene más de 200 años realizándose, la actividad minera. Y esa actividad se está proponiendo que solamente se haga en las cuencas bajas de los ríos más principales ahí en el estado de Bolívar. Si usted ve el arco minero de Lorinoco, está justamente al sur de Lorinoco y al norte del estado de Bolívar. Ese punto es fundamental, ministro. Disculpe que lo interrumpe. Son más de 200 años que se practica la actividad minera. En muchos años ha sido de manera ilegal. Todos los recursos que se obtenían por la explotación de estos minerales quedaba poco o nada a la República, anteriormente a la República Venezolana o a la República Bolivariana de Venezuela. Sí, aquí empezaron la explotación, el Reino Unido empezó la explotación del oro y ahí se quedan los vestigios de las maquinarias que ellos utilizaron, pero no quedó nada en esos pueblos que hacen vida allá en el arco minero de Lorinoco. Y la idea es nosotros retomar la soberanía de ese territorio, proteger y preservar el ambiente, que es una de las principales líneas de acción dentro del arco minero de Lorinoco, y trabajar en el tema social con el objetivo de potenciar también nuestra economía a través de empoderarnos de ese potencial minero que nosotros tenemos y manera de reorganizarlo, protegiendo el ambiente y saneando las huellas y las heridas que tiene en el pasado de más de 200 años en ese territorio. Una de las cosas que los ambientalistas nos llaman la atención es que dicen que vamos a destruir las cuencas, los ríos. Aquí nosotros estamos dejando las cuencas medias y altas de los ríos, decimos que no se debe hacer minería. Y estamos enfocados en erradicar la minería en las cuencas medias y altas de nuestros ríos, de Caroní, del Caura, de todos los ríos más importantes que tenemos en el estado de Bolívar, y concentrar entonces la minería en el arco minero Lorinoco, y como lo vieron en la gráfica, solo el 5% de esos 111.000 km2 efectivamente va a tener una influencia en la minería. Y dentro de esos 111.000 km2, solo el 1,5% va a tener una actividad directa, es decir, va a ser excavada una mina, el 1,5%. Y garantizando que la actividad minera que se haga deje la menor huella en el ambiente y la mayor huella en lo social. Eso es nuestro objetivo. ¿Qué tipo de procedimientos, qué tipo de mecanismos hoy en día se utilizan para este proceso de la explotación minera? Precisamente para asegurar el hecho de dejar la menor cantidad de huellas posibles en la actividad. Una de las cosas es que en el arco minero se viene realizando actividad minera, como te dije, por más de 200 años. Y se viene utilizando tecnologías muy antiguas, de 50, 60, 70 años, que es la tecnología, por ejemplo, el uso de mercurio para extraer el oro. Eso es importante. ¿Al día de hoy se sigue utilizando mercurio para la... En algunos sectores se sigue utilizando mercurio, a pesar de que nosotros tenemos una ley que prohíbe la utilización de mercurio. Pero no solamente basta la ley. Hay que ir, hablar con el minero, presentar la situación y también cambiar la tecnología para que él use otras tecnologías para extraer el oro. Estamos transformando entonces la tecnología de extracción del oro a tecnologías más amigables con el ambiente. Hasta la fecha, por ejemplo, hemos firmado más de 23 alianzas con empresas privadas para la instalación de plantas de litsiviados por cianuración. La gente dirá... Eso le iba a preguntar. Entonces, la gente dirá, bueno, cianuro. El cianuro es extremadamente venenoso, pero tiene una ventaja, que estos procesos son circuitos cerrados. Es decir, no debería tener contacto con el ambiente en el proceso industrial de extracción del oro. De existir, porque bueno, siempre hay que pensar en un tema de algún riesgo, alguna amenaza de que suceda algo en estas industrias y suceda un derrame no controlado del cianuro, el cianuro se degrada fácilmente en el ambiente. De hecho, los rayos del sol pueden degradar el cianuro. Por lo tanto, la utilización de estas tecnologías, que de paso es una tecnología que se usa en casi el 90% de las minas de oro del mundo. O sea, es una tecnología comprobada que tiene el menor impacto en el ambiente y una de las cosas más importantes, Amorim, que recupera más del 90% del oro presente en los sedimentos o en el material que se está procesando. Mientras que Mercurio, por ejemplo, recupera máximo el 40%. Es ineficiente esa tecnología. Aquí estamos haciendo de tecnologías más eficientes y con la menor huella en el ambiente. ¿Cómo es la situación al día de hoy, ministro, respecto a la extracción ilegal de esos minerales? Tal como usted lo mencionó, y además yo tuve la oportunidad en un momento de visitar parte de lo que hoy es el arco minero y observar las huellas que esa minería ilegal, que esas corporaciones con tecnologías obsoletas robaban literalmente los recursos minerales de Venezuela. ¿El día de hoy cómo está ese proceso frente a los contrabandistas que van a seguir intentando robar los minerales, frente a esos grupos empresariales y grupos económicos que intentan bypasear al Estado y seguir robando nuestros recursos? Tú debes tener una gráfica ahí de cómo hemos recuperado el tema del oro. Correcto. Sobre todo el tema del oro. El presidente Nicolás Maduro nos instruyó a que hagamos soberanía sobre nuestra riqueza. Y ahí vemos cómo venía descendiendo el tema de la recolección de oro dentro del arco minero. El arco minero, hay que recordar que lo que tiene es apenas dos años de decretado. Es decir, que desde el año 2011 hasta el 2016, en el año 2016 se entregaron apenas 600 kilos de oro al Banco Central de Venezuela. Entonces hicimos una política de reconocer primero al minero. 600 kilos se entregaron al Banco Central. En un año. En un año. Eso es en... 2015 y 2016. O sea, ¿cuál fue la política nuestra? Hay que reconocer al minero como sujeto de la parte económica de la extracción del oro. Reconocerlo, pasarlo de esa informalidad que él tenía a pasarlo a una formalidad. Y en ese trabajo que realizamos el año pasado, logramos entonces que el minero nos entregara el oro y alcanzamos 8,5 toneladas de oro el año pasado. Y a lo que va de fecha de este año, llevamos 5,6 toneladas de oro entregadas. ¿Cómo pasamos de la informalidad a la formalidad? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, el 5 de diciembre del año pasado, decretó unas áreas especiales para el desarrollo de la minería. Sobre todo la minería artesanal o la pequeña minería. Y estos mineros están firmando alianzas con el gobierno bolivariano. O sea, el gobierno bolivariano con los mismos trabajadores organizados estamos firmando esas alianzas. Y esas alianzas significan entonces pasar a la formalidad del trabajo que ellos vinieran realizando de muchos años informal. Que estaban sometidos a grupos irregulares, estaban sometidos a que los extorsionaran. Porque no tenían ninguna formalidad en su actividad. Ahora ellos pasan a ser un sujeto formal de la economía y de generar recursos para el motor minería. Y esto conlleva entonces que ellos tengan más beneficios, porque pueden obtener sus insumos de manera legal. Y pueden arrimar o entregar al Estado venezolano de manera legal su producción. Y es por ello que estamos incrementando la entrega de oro al Banco Central de Venezuela. Que esto genere entonces un impulso en el motor minería y en la economía del país. ¿Cuál ha sido en ese tema del impacto frente a las comunidades? Sobre todo a las comunidades que bordean los sitios donde se está desarrollando. O donde siempre se ha desarrollado la explotación minera. Pero ahora ya con una estructura más formal y con el acompañamiento tanto del Estado como de la empresa privada. Ya en términos legales. Hay mucha esperanza. El pueblo minero está muy esperanzado y muy contento de que por fin se les reconozca como pueblo trabajador, luchador. Y no como un pueblo que destrozaba el ambiente o que era irregular o hacía actividades ilícitas. Sino basándolos ahora en actividades lícitas, esto los pueblos lo han visto con gragrado y con la esperanza de que el gobierno bolivariano trabaje de la mano en conjunto con ellos. Además ministro, históricamente no solo en Venezuela, sino en la gran parte del mundo los pueblos mineros tienen unas características bastante peculiares, bastante particulares por llamarlos de alguna manera. Siempre donde aparece el oro debe estar el tema de la, por ejemplo, la fiebre del oro. Es correcto. Y aparecen grupos que quieren controlar esta zona. Bueno, hay que irse a las películas del lejano oeste. Son basadas en ese tema del control, de querer controlar el tema del oro. Y nosotros como gobierno y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro hemos retomado no solamente el control del oro a morir, sino también el control del diamante, del coltán, de todos nuestros recursos minerales que están ahí. Estamos trabajando de la mano, por ejemplo, con el ministerio para exportaciones, con el ministro Bielma Mora, para que esto se pueda canalizar. Entonces las exportaciones de estos minerales. El vicepresidente económico, Wilmer Castro Soteldo, bueno, todos los días ahí revisando en la agenda para ir mejorando y avanzando el tema económico en el tema minero. Hoy podemos mostrar más de 70 alianzas realizadas con minero. Más de 13 toneladas de oro entregadas al Banco Central de Venezuela. Próximamente habrá otros anuncios en otros minerales, otras alianzas. La firma de más de 23 alianzas con actividades conectas como son las plantas de cianuración, del exibiado por cianuro. Así que vamos a ir incrementando también la producción del oro. En el arco minero estamos estableciendo cuatro líneas prioritarias. La social, la de seguridad, la de producción, la económica y la ambiental. Estamos trabajando en esas cuatro líneas de la mano con el pueblo minero de Venezuela. Hay corporaciones mediáticas que pareciera solamente se dedicaran a intentar desinformar a la población sobre ciertos elementos. Y voy a utilizar uno de los titulares más amarillistas que he leído en los últimos días, sobre todo en medios digitales, que tiene que ver con el arco minero. Y se lo pregunto porque usted ha hablado de alianzas de todo tipo, con empresas privadas, con la población minera. El titular decía algo como, le regalamos el arco minero a los chinos. Es decir, que tiene de cierto una afirmación que sale en un medio digital como este, que puede sonar increíblemente ridícula, porque además cuando uno lee el artículo no aparece ningún sustento, ninguna prueba. Pero sí me gustaría utilizar esta exageración de titular amarillista para darle cabida a una pregunta. ¿Cuáles son los procesos que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional para generar esas alianzas? Tanto con la población minera como con las compañías privadas nacionales e internacionales. Están amarillistas, son esos titulares que pusieron un aviso, que decía propiedad de China, al pie del Santo Ángel. Del Santo Ángel, así. Y bueno, un montaje, un vil montaje. Claro, es decir, a uno le puede causar risa una cosa como esa porque sorprende lo absurdo, pero tiene un impacto. Genera un impacto. De hecho, el Parque Nacional Canaima está fuera de las actividades del arco minero de Noco. Es decir, hasta Reor Geográfico hay en las noticias. En las noticias. Mira, nosotros tenemos varias maneras de trabajar en el arco minero de Noco. Una es con las empresas mixtas. Son empresas que capitales privados, nacionales o extranjeros pueden venir a invertir con nosotros y desarrollar la minería dentro del arco minero de Noco. Pero una de las premisas es que el 55% de las acciones de esas empresas mixtas que se generen son del Estado, del gobierno bolivariano. Es decir, del pueblo de Venezuela. Y el 45% de ese capital privado. Y lo más importante, que el derecho minero jamás se transfiere a una empresa transnacional o privada. El derecho minero siempre permanece en manos del gobierno bolivariano. Es un cambio que se dio en la ley del año 2015. Hay otras actividades que se generan alrededor de estas empresas mixtas. Que son actividades conexas. La actividad de plantas de la exhibición son unas actividades conexas. No está la persona extrayendo directamente el mineral, sino que recibe un mineral, lo procesa y obtenemos el oro. Esas son entonces alianzas estratégicas que hacemos dentro del ministerio, a través de la Corporación Venezolana de Minería, para incrementar la producción de nuestros minerales. Y son las alianzas que también se pueden establecer con la pequeña minería. La ley le establece que nosotros podemos realizar alianzas con estos pequeños mineros a fin de pasarlos, entonces, como te decía, de la informalidad a la formalidad. En el arco minero de Inoco, tan amarillista es el titular que el gobierno chino, ni ninguna empresa china, todavía tiene una empresa mixta o una alianza estratégica con el gobierno de Venezuela. Eso es importante, si lo podemos reiterar, hasta ahora no hay ninguna empresa. Hasta ahora no, si estamos en conversaciones con empresas chinas para cristalizar alguna empresa mixta o alguna entidad conecta con ellos. Es decir, hasta ahora no existe ningún acuerdo con empresas chinas alguna o con el gobierno de China. Si estamos en conversaciones para realizar esto, igual que estamos con Rusia, igual que estamos con países como Italia también, países como Australia. Pero hasta ahora hemos cristalizado una negociación con el país, con una empresa canadiense que es la empresa siembra minera que estamos certificando en este momento. Ministro, uno de los elementos importantes y que a veces, pues, pocos se conocen dentro de la economía internacional y cómo se maneja la materia financiera. Ahora la importancia que hasta hace ya varias décadas tenía el oro en el patrón comercial o en el patrón de intercambio de monedas en la economía mundial. Hasta los acuerdos de la segunda guerra, los acuerdos de Bretton Woods y demás, donde intentaron imponer o donde impusieron el dólar por encima del patrón oro. Y dijeron, dame todo el oro. Dame todo el oro, es correcto. Dame todo el oro y impongo un patrón... Un patrón ficticio, virtual, que es el dólar. En los últimos años, y sobre todo muy específicamente en los últimos meses, el patrón dólar ha venido decayendo a nivel internacional. Excepto en Venezuela, por estos temas del dólar criminal, juega una lógica diferente al resto del planeta. Mientras en el planeta el dólar va en descenso, Venezuela el dólar criminal sube, pero bueno, ese es otro tema. China, países como China, como Rusia, como la India, han intentado imponer nuevamente el patrón oro. Alemania. Han intentado imponer nuevamente el patrón oro como parte del manejo para el intercambio económico y financiero a nivel internacional. ¿Qué importancia tiene que Venezuela sea hoy una potencia en oro? Oro ya explotado, que se está explotando y todavía con posibilidades por explotar. Frente a lo que es hoy la primera economía del mundo, como la República Popular China. ¿O con el adelanto que han tenido países como quienes conforman los BRICS hoy en día? El oro es un recurso mineral no renovable. Y al ser no renovable es finito la cantidad de oro que puede existir en el mundo para producir, para explotar oro. Nosotros solamente con esta mina, que es muy pequeña, comparado con todo el tamaño que tiene el arco minero de Orenoco, solo certificando este bloque, aportamos a las reservas del mundo 1.480 toneladas de oro. Para que tengas una idea, no hay más de 60.000, 65.000 toneladas de oro en el mundo. En el planeta entero. En el planeta entero. Nosotros estamos en este proceso, esta es la primera, pero tenemos inferencias o tenemos datos inferidos de nuestra cantidad de oro que supera las 8.000 toneladas de oro. Progresivamente vamos a ir certificando nuestras reservas de oro. Y colocaríamos a Venezuela como el segundo país con mayor reserva de oro en el mundo, a medida que nosotros vamos certificando. Es un proceso que no es rápido. A mí me gustaría que certificáramos mañana todo el oro que tenemos ahí disponible. Pero progresivamente, si vamos construyendo esto, vamos a posicionar a Venezuela en los próximos años, uno o dos años, como el país con la segunda reserva de oro del mundo. Y ahora que los países están volviendo al sustento de riquezas verdaderas, no papeles ficticios que no tienen ninguna riqueza, ningún sustento, como China, como Rusia, están poniendo sus reservas en oro. Esto ha hecho un impacto en el precio del oro. El oro ha aumentado que está por encima de 1.300 dólares en la onza Troy. Una onza Troy, para que tenga una idea nuestro público, es 31.1 gramos. Una onza Troy. Entonces, vale un poco más de 1.300 dólares la onza. ¿Por qué ha subido el precio? Uno, porque hay una mayor demanda de oro en el mundo. Y dos, porque el valor del dólar ha caído. Entonces, tiene que dar más dólares para la misma cantidad. Para comprar la misma cantidad de oro. Para comprar la misma cantidad de oro. Y las estimaciones es que eso va a llegar a los 5.000, a los 6.000 dólares la onza Troy en los próximos años. Porque a medida que los países quieran ir fortaleciendo sus economías con verdaderas riquezas, como el oro o el diamante o otros minerales, entonces va a haber una presión por la demanda del oro. Ahora, nosotros tenemos una ventaja comparada con los otros países, que lo tenemos en nuestro territorio y lo tenemos en la mejor bóveda, que es la bóveda de la naturaleza, y que vamos a hacer una explotación racional de ese oro para el impulso de nuestra economía nacional. Casi siempre se habla del tema del oro. Como en materia energética se habla del petróleo, en tema de minerales casi siempre mencionamos el oro. Pero Venezuela además tiene una diversidad gigantesca de otros materiales, además de piedras preciosas como los diamantes, cuál ha sido el trabajo que desde el ministerio se ha ido desarrollando con minerales como tan importantes hoy para el mercado internacional, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como el coltán, como el torio o piedras preciosas como el diamante, entendiendo las cuarentas historias que uno ha escuchado y ha tenido la oportunidad de ver en tema medios de África, por ejemplo, de países de África y lo que ocurre con la extracción en algunos países de diamantes. Primero saber si ese tipo de elementos se replican en Venezuela, porque por lo que uno lee a veces por redes sociales da a pensar cualquier cosa. Y segundo, la importancia que tiene estratégica para un país como nuestro tener reservas probadas de coltán, de torio, de otros minerales, importantes en el desarrollo de la tecnología y de la industria tecnológica en el mundo. No solamente tenemos minerales en el arco minero de Orinoco. Ah, eso también, claro. Tenemos minerales en todo el territorio. Minerales desde los no metálicos como los feldespatos o los fosfatos, por ejemplo, fosfatos para la industria, feldespatos para el tema de construcción, el carbón que tenemos, sobre todo en el estado Zulia. Una de las metas es que nosotros en este año, año 2018-2019, llevemos a un millón de toneladas de carbón exportado, por ejemplo, para el impulso del tema de la minería. Tenemos níquel acá, muy cerca de Caracas. Tenemos una mina de níquel y estamos en el proceso de recuperación de esta planta de níquel para exportar en el próximo año unas 6.000 toneladas de níquel. En fin, nuestra potencial minero es muy amplio. Tenemos, como tú lo dijiste, coltán, diamantes y otros minerales importantes. En el tema, por ejemplo, del diamante, nosotros firmamos 34 alianzas con mineros que explotan el diamante, con pequeños mineros que explotan el diamante, y ya hicieron la primera entrega al Banco Central de unas 2.000 quilates. Estos están ahorita siendo evaluados por el Banco Central de Venezuela porque es un poco diferente al oro. Hay que evaluar los diamantes y hay que pasar a un proceso que se llama proceso Kimberly. Y Venezuela está en ese trabajo, lo ha venido realizando el Banco Central de Venezuela, en ese trabajo de certificar nuestro proceso de nuestros diamantes para que el diamante sea un diamante libre de conflicto. Un diamante que no tenga los problemas que han tenido los diamantes, por ejemplo, de África. Sí, Sierra Leona, por ejemplo, es un lamentable ejemplo de lo que ha ocurrido con la extracción de los diamantes. Entonces, eso es una certificación que se da a nivel internacional y estamos en ese proceso, y estamos certificados a nivel internacional con el proceso Kimberly para que nuestros diamantes sean libres de conflicto. Y estamos en el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico junto con el Banco Central de Venezuela, que es por ley responsable de los principales diamantes, de los principales minerales de Venezuela, que son cinco minerales estratégicos que declaró el presidente, entre ellos el diamante, el oro, para que esta certificación cumpla con todos los estados internacionales y sean diamantes libres de conflicto. Coltán, Torium, yo voy a insistir sobre todo con esos dos, porque son elementos fundamentales para el desarrollo tecnológico en el planeta. Creo que no hay una sola empresa que esté apostando, por ejemplo, al tema de desarrollo de nuevas tecnologías en el área de las telecomunicaciones o de viajes espaciales que no tenga pensado la utilización de estos minerales, incluso en el proceso de transmisión de energías, en fin. Y siempre se mencionan estos dos como elementos fundamentales. Y pareciera que cada vez que medio se escarba por algunas zonas de Venezuela aparecen cada vez más minerales de este tipo, tan valiosos en el planeta actualmente. El coltán es un mineral compuesto de varios elementos químicos. Y esos elementos químicos son necesarios para la industria de la tecnología, de los celulares, de las telecomunicaciones, de todos los microprocesadores. Los próximos días vamos a dar unos buenos anuncios con el tema del coltán. Estamos recuperando la soberanía sobre nuestro coltán, un coltán que tiene unas cualidades muy codiciadas por las empresas de alta tecnología, porque el tantalio que tiene, el contenido de tantalio que tiene, que es uno de los elementos químicos que se utiliza en el tema de las tecnologías, de los microprocesadores, que es el óxido de tantalio, es elevado. De hecho, ya hay trabajos en países con universidades europeas y con empresas europeas que han hecho la evaluación de nuestros minerales. Y próximamente vamos a dar buenos anuncios con el tema del coltán, recuperando nuestra soberanía en el tema del coltán. De hecho, ya hay dos empresas, dos empresas mixtas establecidas en coltán dentro del arco minero orinoco, que están en el proceso de exploración y ya están a punto de entrar en el proceso de producción de coltán. En cuanto al torio, que tú mencionas, el torio es uno de los elementos que se están desarrollando para el tema de energías alternativas. Es un material radioactivo, pero que tiene unas ventajas que no deja los desechos del uranio en el tema de generar energías. Ahorita está, digamos, dando los primeros pasos del desarrollo de esta tecnología para energías, pero Venezuela sí cuenta con este mineral del torio. Lo único que algunas reservas no están dentro del arco minero orinoco y queremos más bien preservar estas reservas, pero sí contamos con torio dentro de nuestros minerales. Ya para finalizar, Ministro, primero agradeciéndole de verdad la oportunidad de darnos a conocer informaciones que a veces uno desconoce y que la propia dinámica de la agenda informativa, que a veces se focaliza más en el tema político, no nos da la oportunidad de escuchar este tipo de temas, que además son fundamentales para el desarrollo económico. Claro, todo es político, pero que tienen un impacto increíblemente positivo para la economía, sobre todo para sobreponernos a la afectación de los ataques que en materia económica hacen contra Venezuela. Me gustaría dejarle estos minutos para que, por favor, diera usted un mensaje, no solamente a la comunidad minera, sino al pueblo venezolano, respecto a las potencialidades que tiene nuestro país y cómo debería ser el aprovechamiento de esas potencialidades para la recuperación económica. El pueblo de Venezuela debe reconocerse como un pueblo, con un país, con un historial minero. Que nosotros estamos, el gobierno bolivariano, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, está retomando y poniendo todo su empeño para ejercer soberanía sobre todo nuestro potencial minero. Y es un potencial minero de los más importantes del mundo. Solo colocarnos al momento de certificar toda nuestra reserva de oro como el segundo país con mayor reserva en el mundo de oro, eso nos implica que tenemos un potencial minero muy importante. Ahora, que ese potencial minero se transforme en un desarrollo armónico de nuestra economía es nuestro objetivo. Que este motor minero que forma parte de la agenda económica bolivariana que nos instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro sea parte de ese motor y ese motor que genere sinergia con los otros motores para el impulso de toda nuestra economía. Y como ha puesto el empeño nuestro presidente Nicolás Maduro que este año será el año de la recuperación económica del país y estoy seguro que la minería será uno de los pilares fundamentales para la recuperación económica de Venezuela y para la mayor suma de felicidad posible al pueblo de Venezuela. De verdad, ministro, un placer. Muchas gracias, Jorge. Siempre a vos. Igual. Son las 7 con 57 minutos. Ya nosotros llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, un pueblo de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Se les quiere. Chao. Gracias por ver el video.